Un saludo muy especial de parte de la Federación Colombiana de Ciclismo a la Gobernación de Casanare, al Instituto de Deportes de Casanare y a todo el pueblo casanareño. Darles las gracias al señor Gobernador, al Director del Instituto por coadyuvar esta competencia donde está la nueva sangre del ciclismo colombiano en lo que se refiere a la Vuelta del Porvenir y a las damas del ciclismo colombiano que participan en el Tour Femenino. Decirle al pueblo de Casanare, decirle a la gente de Yopal que nos acompañen porque el ciclismo colombiano sigue y seguirá siendo el deporte nacional por excelencia y tenemos en el ciclismo los mejores embajadores de Colombia ante el mundo, los que han logrado colocar el nombre de la patria en lo más alto de los pedestales y de los podios de las grandes carreras que existen a través de este globo terráneo.